Hoy el sistema de salud está operativo y puede responder a la pandemia. El objetivo de la restricción en las actividades no es evitar que nos enfermemos, sino simplemente es retrasar o disminuir el contagio y que esto nos permita a nosotros que el sistema resista o responda y podamos tomar acciones al respecto. Testear es importante, pero debe tener un criterio no solo académico y clínico infectológico, sino también epidemiológico. El estudio de PCR es muy sensible si uno tiene síntomas, si no tiene altas chances de tener falsos negativos, por lo tanto la indicación del testeo tiene que ser precisa y focalizada. Más cuando tenemos un sistema de salud en donde los recursos son finitos y tiene la misma estructura desde hace 20 o 30 años atrás. Para que tengan una idea, un laboratorio privado informa que del 30 de junio al 6 de julio realizó 2.662 hisopados, de los cuales solo dieron positivos 139. O sea que tiene una tasa de positividad del 11%. En los centros respiratorios del 1 de julio al 7 de julio hicimos 100 testeos y tuvimos 7 positivos. El mensaje es invitarlos a realizar un aislamiento voluntario, sobre todo en estos días. Y hacer algo muy sencillo que nosotros lo denominamos autotest. Tomarse la temperatura, medir el olfato y si tiene algún síntoma respiratorio, llamar a su asistencia social, a su seguridad social, acercarse al centro respiratorio o a acercarse a un centro de salud.